Soy el secretario general del Partido Popular. Mi primera obligación desde que asumí el cargo en 2018 es asegurar que esta organización está libre de toda sospecha. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Hace cerca de dos meses empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí desde la empresa municipal de la vivienda. Quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia detective o cualquier tipo de agente externo. La realidad es que si dirigentes del Partido Popular quisieran aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo ya que todos están en el portal de transparencia. El hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad sino para desprestigiarme personal y políticamente. Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso. El que dirigentes del Partido Popular hayan actuado así es un hecho gravísimo que no he querido denunciar porque por encima de todo me importan Madrid y España. Lo único que se ha hecho en todo momento ha sido apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad. Cuando nadie creía en ella, cuando todo el mundo le atacaba, ahí estaba Pablo Casado, ahí estaba la Dirección Nacional para defenderla. Aunque sabía que estaban fabricando presuntas corrupciones contra mí, no he faltado a mi deber como presidenta de la Comunidad de Madrid ni tampoco como militante del Partido Popular. Lo único que recibe esta dirección en vez de una respuesta clara es una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias como las que se han vertido hoy mismo. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. Gracias.